Soy el Padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día 5 de junio de 2022, Solemnidad de Pentecostés, del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes lo retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Estamos celebrando en este domingo la Solemnidad de Pentecostés, 50 días después de la Solemnidad de la Pascua del Señor. Solemnidad que toma su nombre justamente de una fiesta que ya tenían los judíos, 50 días después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, en la cual festejaban los dones recibidos de Dios. Y es con ocasión de esa fiesta, después de que nuestro Señor Jesucristo había subido a los cielos, lo que nosotros hemos conmemorado el domingo pasado, la Ascensión del Señor, que el Señor manda el Espíritu Santo a los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo y a puertas cerradas, junto con María Santísima. Y eso está relatado en los Hechos de los Apóstoles, es la primera lectura que se lee en este domingo. En el Evangelio, en cambio, según San Juan, se nos relata la primera aparición de Jesús resucitado a los doce apóstoles o a los once apóstoles, ya que no estaba Judas, en la misma tarde de la resurrección, trayéndoles la paz. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos que habían matado a Jesús. Y diciéndoles, recibid el Espíritu Santo, a los que perdonáis los pecados les serán perdonados y a los que los retengáis les serán retenidos. Recibid el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo que celebramos en esta solemnidad es precisamente la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia primitiva y el inicio de la predicación apostólica, porque ese mismo día los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a predicar y ese mismo día, como dice el libro de los hechos de los apóstoles, se convirtieron unas tres mil almas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio de la Santísima Trinidad es el más profundo y el más grande de nuestra fe. Hay tres personas distintas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses. Hay un solo Dios. Lo sabemos por Jesús, en cuya palabra creemos, que nos reveló la existencia en Dios de estas tres personas realmente distintas aún en la unidad de la esencia o de la sustancia divina. Y por eso las acciones de Dios, las acciones hacia nosotros, hacia la creación, hacia todo lo que no es Dios, son acciones en las que todo Dios interviene, porque Dios, al mismo tiempo, es infinitamente simple. Pero según son las propiedades o las características de cada una de las personas, se les atribuyen a ellas distintas acciones, aunque las tres trabajan siempre en conjunto. Y así, por ejemplo, al Padre, que es el origen, sin principio, el origen de todo, porque es el que engendra al Hijo, aunque no en una sucesión temporal, al Padre se le atribuye la creación, la providencia, el gobierno del mundo. Al Hijo, por supuesto, el misterio de la redención, porque es la persona del Hijo la que se encarnó y obró nuestra redención, espiando todos nuestros pecados. Y al Espíritu Santo, que es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, se le atribuye nuestra santificación. Es decir, el Espíritu Santo es el que actúa, en nuestro corazón, para purificarnos. Es el que nos ayuda en la oración, el que nos da fuerzas, el que nos anima a seguir en el camino del bien, aunque sea difícil. Nos hace partícipes de la vida divina. Y si bien toda la Santísima Trinidad vive como en un templo, en el alma en gracia, sin embargo, la acción de la santificación se atribuye al Espíritu Santo, aunque es toda la Trinidad la que lo hace. La existencia del Espíritu Santo es un gran misterio revelado por el mismo Jesús. Es la persona de la Santísima Trinidad más desconocida. De hecho, un autor, el Padre Royo Marín, en un célebre libro lo llama el gran desconocido, porque al Hijo lo conocemos más porque se nos ha revelado en la humanidad de Jesucristo al hacerse visible. Y al Padre lo conocemos también por lo que nos enseñó el Hijo y porque el Hijo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero el Espíritu Santo se nos escapa mucho más el conocimiento, es más desconocido y, sin embargo, Él es omnipresente. Su existencia es una verdad de fe, pero está siempre presente en nuestra vida. Está presente en la Sagrada Escritura, porque es el que la inspiró. Está presente en la tradición y en la vida de la Iglesia, de la cual es el alma. Está presente en las enseñanzas de la Iglesia, en el magisterio, al cual el Espíritu asiste, como enseña el Concilio Vaticano I. Está presente en la liturgia, en la que nos pone en comunión con Cristo. Y por eso, por ejemplo, en la misa se hace lo que se llama la epíclesis, es decir, se llama al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones, sobre el pan y el vino y los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para que descienda también sobre todo el pueblo de Dios. Está presente en nuestra oración, en la que dice San Pablo, Él intercede por nosotros con gemidos inefables. Nos enseña qué pedir, nos enseña cómo pedir, nos inspira a rezar. Está presente en la vida misionera de la Iglesia, porque la misión de la Iglesia es obra del Espíritu Santo, como dice San Juan Pablo II, que el principal protagonista de la misión es el Espíritu Santo, porque es Él el que inspira a los misioneros y porque es Él también, sobre todo, quien dispone los corazones para recibir la fe. Está presente en el testimonio de la vida de los santos. En ellos se manifiesta la santidad del Espíritu y se continúa la obra de la salvación. Está presente en nuestros corazones, dice San Pablo, el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que eso nos ha dado. En la carta a los romanos y en la carta a los gálatas dice que Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, que nos hace llamarlo Abba Padre. Por eso, todo buen pensamiento, todo buen deseo respecto a las cosas de Dios, respecto a las cosas espirituales, son signo de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta presencia es tan misteriosa que la Sagrada Escritura y también la tradición de la Iglesia le ha dado al Espíritu Santo muchos nombres, por decir así, o mejor dicho, el nombre es uno, Espíritu Santo, pero le ha dado otras denominaciones y lo denomina, lo designa con algunos símbolos que nos van a ayudar a entender más la naturaleza y la acción del Espíritu Santo. Esto está explicado muy bien en el Catecismo de la Iglesia Católica. El nombre propio de esta persona es Espíritu Santo, así como el nombre propio del Padre es Padre y el nombre propio del Hijo es Hijo. Espíritu significa soplo, aliento, viento. La imagen es muy utilizada en el Antiguo Testamento para designar a Dios y por el propio Jesús en su diálogo con Nicodemo. El viento sopla donde quiere, se refiere al Espíritu. Las tres personas divinas son Espíritu en realidad porque Dios es Espíritu y las tres también son santos porque Dios es Santo, pero la conjunción de estas dos palabras, Espíritu Santo, designan en el lenguaje teológico y en la Escritura y en la liturgia a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por eso también hay muchos apelativos que tratan de indicarnos mejor su naturaleza y sobre todo su acción en nosotros. Un apelativo es Paráclito. Paráclito significa literalmente el que está llamado cerca, para estar al lado, en latín advocatus, llamado estar al lado nuestro. Es un nombre que le da al Espíritu Santo el mismo Jesús en la última cena, cuando hace la promesa de que enviará otro Paráclito, el Espíritu de la Verdad. Esta palabra suele traducirse al español como consolador o como abogado y designa la función del Espíritu Santo en nuestro favor porque el Espíritu es quien nos consola en las luchas, en las tribulaciones cotidianas, el que nos impulsa, el que nos anima, el que nos defiende de los errores y de las malas inclinaciones. Y todo esto no desde afuera sino desde dentro porque ha sido derramado en nuestros corazones como dice San Pablo. Otro apelativo que tiene es el de Espíritu de la Verdad. Así lo llama también Jesús en la última cena porque él nos enseña en el fondo de nuestro corazón las cosas que llevan a la salvación y siempre, siempre nos enseña con la verdad. Nos hace conocer profundamente a Jesús que es la verdad. Jesús ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la verdad, este Espíritu Santo y es el que más nos revela y nos enseña quién es Jesús, la vida de Jesús y nos lo enseña interiormente, muchas veces sin necesidad de ser adoctrinados desde afuera porque es un Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones, es un maestro interior. También se lo llama Espíritu de adopción en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Romanos y en la Carta a los Gálatas porque es derramado en nuestros corazones y nos convierte en hijos de Dios. Y esto es porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. Al recibir al Espíritu Santo ya el día de nuestro bautismo, hemos recibido justamente al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Cristo, que nos une a Cristo y nos transforma en lo que Cristo es. Y Cristo es el Hijo. Por eso el Espíritu Santo, uniéndonos a Cristo y haciéndonos una sola cosa con Él, nos hace ser hijos de Dios en el Hijo, en el único Hijo. También se lo llama Espíritu de Cristo o Espíritu del Señor o Espíritu de Dios. Y estos nombres de la Sagrada Escritura que designan al Espíritu Santo, designan la íntima unión entre Cristo y el Espíritu Santo. No obran jamás separadamente Jesús y el Espíritu Santo, ni el Padre respecto al Hijo ni respecto al Espíritu Santo. También se lo llama el enviado, porque lo envían el Padre y el Hijo. Dice Jesús en un momento de la última cena, es el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre. Y después dice que cuando Él se habrá ido, nos lo enviará Él mismo, porque lo mandan los dos, tanto el Padre como el Hijo. Jesús también es enviado, pero luego de la resurrección, Él envió su Espíritu para que la obra salvífica y todos los méritos que Él ganó en la cruz no sean aplicados. Además de estos apelativos que da la Sagrada Escritura, al Espíritu Santo se lo designa con muchos nombres y símbolos que designan su acción en nosotros. Solamente los menciono. Están todos dichos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo llama agua. Esto indica la acción del Espíritu en el bautismo, porque el agua es la que da vida y el Espíritu Santo es la vida en nuestras almas. Y Jesús lo llamó una fuente que brota para la vida eterna. Se lo llama unción, porque la unción en el Antiguo Testamento simbolizaba la acción de Dios sobre las personas. El nombre Mesías que recibe Jesús significa el ungido. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero de esa plenitud nos ha hecho partícipes a nosotros. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia. Se lo llama fuego. El fuego significa la energía transformadora del Espíritu Santo. Y es en forma de lenguas de fuego que bajó sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. El fuego transforma lo que toca, lo purifica. San Juan Bautista dijo que Jesús os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo quisiera que ya estuviera encendido? Que es el fuego de su espíritu. El fuego purifica, además, de todo aquello que es desordenado. Es un fuego abrazador Dios, porque nos limpia de nuestros desórdenes y pecados y de todo lo que no es puro amor de Dios. También se lo designa con el símbolo de la nube y de la luz, sobre todo en las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La nube era símbolo de su presencia, por ejemplo, cuando Moisés hablaba con Dios. Pero también esa nube es la que cubre a María Santísima. Y por eso el ángel le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es la que obra la encarnación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado de una nube, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Y cuando se transfigura, están en una nube, que es la presencia de la Santísima Trinidad y de Dios. También se lo llama sello en el Nuevo Testamento, que indica el efecto indeleble de su acción. Por ejemplo, en los sacramentos que confieren el carácter, el bautismo, la confirmación, el orden sagrado, y que por lo tanto se reciben una sola vez. También es el Espíritu que se transmite mediante el signo de la imposición de las manos. Es lo que hacía Jesús cuando bendecía a los niños, cuando curaba a los enfermos y lo que hacían los apóstoles. Y le dice, repite este gesto que expresa la acción santificadora del Espíritu Santo en la liturgia, así en los bautismos, en la confirmación, en la epíclesis que ya mencioné de la misa, en el sacramento del orden se impone las manos sobre el que se ordena, en la unción de los enfermos, en las bendiciones solemnes. Y esto indica que el Espíritu Santo se hace presente para transformarnos con su acción divina. También se lo llama dedo, el dedo de Dios, porque los diez mandamientos, dice el libro del Éxodo, fueron escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. Y en el Nuevo Testamento San Pablo utilizará esta misma expresión para indicar el Espíritu que actúa en nosotros, porque el mismo Espíritu es la ley nueva que está escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestros corazones. Así San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Se lo llama paloma, es un símbolo del Espíritu de la paloma, que se la vio ya al final del diluvio, prefigurando, simbolizando el bautismo y sobre todo la paz con Dios. Y cuando Cristo se levanta del agua después de su bautismo, el Espíritu baja en forma de paloma, y la paloma es signo de la paz dada a nuestros corazones por el Espíritu Santo y de la morada permanente que Dios hace en nuestras almas. Por eso San Pablo dirá, el fruto del Espíritu Santo es paz, alegría y gozo. Paz. Se lo llama también don admirable, promesa de lo alto, Dios en nosotros, quien nos hace templos de la divinidad y nos anticipa así la vida del cielo. Y así podríamos seguir indicando tantos nombres, tantos apelativos y tantos signos para tratar de entender lo que el Divino Espíritu hace en nuestras almas. Es el don con mayúscula que ha venido de lo alto. Y en este día conmemoramos su venida y su acción santificadora en cada uno de nosotros. Por eso que este día no pase desapercibido para nosotros, que abramos nuestro corazón, que digamos al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha, como le rezaba Samuel en el Antiguo Testamento, para que seamos dóciles a las inspiraciones y a esa voz interior, que si no hacemos silencio en nuestra alma no escucharemos nunca la voz que nos va a ir guiando hasta el cielo. Pidamos en este día docilidad al Divino Espíritu, pidámoslo por medio de María Santísima que su esposa inmaculada, siempre docilísima, la obra perfecta del Espíritu, es ella el paraíso de Dios porque en todo se dejó guiar por el Espíritu Santo.